Hola a todas mis amigas, hoy quiero presentarles la nueva imagen de nuestra página web Puntadas Country. Pensando en ustedes, hemos procurado que sea más amigable y fácil de navegar. La hemos mejorado con mucho cariño para toda nuestra comunidad. Ahora puedes encontrar y disfrutar de tus cursos favoritos más rápidamente. Así que acompáñame y conoce nuestro nuevo taller virtual de manualidades en casa. Con este pequeño recorrido podrás encontrar y disfrutar del contenido de tu preferencia. ¡Bienvenidas! Bueno amigas, en Google nos pueden encontrar como Puntadas Country. Luego le das clic a Puntadas Country, Cursos Online. Y aquí tenemos nuestra nueva imagen. Esta es nuestra portada de inicio donde me encuentro yo dándote la bienvenida. En esta sección podrás encontrar nuestro curso más recomendado. Para realizarlo solo debes darle clic a este botón. Seguido te encontrarás con esta pasarela de tutoriales, pero ya les hablaré de esto más adelante. Si deseas conocer un poco más sobre mí, de mi historia, de lo que me apasiona, inspira a crear, dale clic a este botón. En esta otra sección de la página podrás compartir a Puntadas Country en tu muro de Facebook, a tus amigos en WhatsApp o en Pinterest. Para mí es muy importante todos sus mensajes y buenos deseos que me comparten en mis redes sociales. Por esta razón quise dejar esta sección para publicar algunos de estos lindos comentarios a manera de agradecimiento. En este espacio podrás encontrar novedades y actividades especiales. Por ejemplo, si tú eres nueva y no lo has hecho, aquí encontrarás un curso completo de práctica de bordado a mano, paso a paso. Como ves, acá encontrarás mucha información para que aprendas desde cero, como este curso que consta de tres tutoriales con puntadas básicas de bordado a mano para principiantes, el cual te invito a que realices que aún no lo has visto. Pero antes de iniciar tu curso de práctica, encontrarás este botón para que descargues la plantilla con un lindo diseño botánico de flores, para que inicies con tus prácticas realizando estos tres módulos. Para volver, sencillamente damos clic en Inicio y volvemos a la portada principal. Ya en la última sección podrás contactarte con nosotros vía correo electrónico o WhatsApp. Y por acá te invito a que nos sigas y te conectes con nuestras redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram y nuestro grupo privado de bordado a mano para principiantes. Ahora sí, vamos a los cursos. Para acceder a nuestros cursos puedes hacerlo de dos maneras. La primera es seleccionar en el menú la opción Cursos. O la segunda opción, sencillamente, es ir a la pasarela de tutoriales y darle clic en Acceder a todos los cursos. Ya estando aquí, puedes elegir los de tu preferencia. Hemos agrupado por colecciones para que puedas escoger más fácil. Tenemos la colección de tutoriales navideños, cortado a mano para principiantes, y muchos más diseños para ti como accesorios, alfileteros, lencería, muñequería, entre otros. Como sé que te encanta la Navidad, vamos a entrar en esta primera colección para el ejemplo. Y aquí está, esta es nuestra sección de tutoriales navideños. Una de las novedades que tiene nuestra nueva página es la forma de acceder a nuestros moldes o patrones exclusivos. Ahora tan solo lo podrás hacer con 5 sencillos pasos. Uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita. Dos, después de suscribirte, regresa nuevamente a la página. Para esto, te he dejado este botón. Dale clic. Suscríbete y activa la campanita en la opción Todas las notificaciones. Después regresa nuevamente a la página web. Esto solo lo tendrás que hacer una vez. Ya suscrita, puedes comenzar con el curso que más te guste. Pero antes de disfrutar tus cursos favoritos, aquí también te dejamos nuestro curso más popular. Para realizarlo, dale clic a este botón o sobre la imagen. Aquí te presento todos los cursos navideños exclusivos que tiene Puntadas Country hasta el momento. Ahora continuaremos con el paso 3, 4 y 5. El paso 3 es descargar el molde o patrón del curso que vas a realizar. Como ejemplo, lo haremos con este de Carintas Corazón. Para esto, solo tendrás que darle clic en el botón Descargar Molde. Como ves, se te abrirá esta ventana con todos los patrones listos para que puedas descargarlos o imprimirlos. Recuerda, por acá te dejo esta nota muy importante para que la tengas presente. Los moldes deben ser impresos en formato carta para que te salgan a tamaño real. Seguido, el paso 4 es darle clic en Descargar Imagen. Se te abrirá esta ventana con la imagen a color la cual podrás descargar o guardar en tu equipo. Y por último y teniendo todo listo, el paso 5 es ir al curso, dando clic sobre esta imagen. Como ves, te llevará el tutorial completo paso a paso en nuestro canal de YouTube. Y así podrás disfrutar de cada uno de nuestros proyectos que tenemos en esta sección. Cada una de nuestras secciones también las podrás compartir en tu muro de Facebook, por WhatsApp o Pinterest. Si deseas escoger otra colección de cursos, solo tienes que dar clic en Cursos y seleccionar la sección que quieras. Como ves, es muy sencilla e intuitiva. Todas las secciones tienen la misma dinámica de interacción. ¿Ves que es muy fácil todo? Espero puedas disfrutar de tus cursos favoritos y seguir aprendiendo de la mano de puntadas country. Besitos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video